Ya estoy pensando que eres bipolar Porque esto siempre te gusta pelear Y me llamas cuando quieres arreglar Siempre estás pensando mal Ya me cansé de ti Llevo el tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevo el tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Un día dice que te vas Al otro que me amas Que si el negro no está Yo te da soledad Mami tú eres grande Ya la musa a mí se me va Si tú me empiezas a pelear Pero sin ti no puedo estar No sé cómo decírtelo Recuerda que hay que hablarte por paso A veces me quieres Pero a veces siento rechazo Y ella me cansé Porque de amores no estoy escaso Creo que pa' mí estará un retraso Baby Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me iba a ir mal Pero caí en otra bipolar Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me iba a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Pues No No Bás La